¿Qué es y cómo funciona el Internet? El Internet es un sistema global de redes de comunicación interconectadas que utilizan el Protocolo de Comunicación Estándar de Internet, TCP barra diagonal IP, para conectar dispositivos a través de todo el mundo. Estos dispositivos pueden incluir computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, servidores, enrutadores y otros dispositivos de red. Cuando una persona se conecta a Internet a través de un dispositivo, se establece una conexión con un proveedor de servicios de Internet, ISP, que proporciona acceso a Internet. El ISP se conecta a través de una red de nivel superior, que puede incluir cables submarinos, satélites y otros medios de transmisión de datos. Una vez conectado a Internet, un dispositivo puede enviar y recibir información a través de un sistema de protocolos, como HTTP, FTP y SMTP, que se utilizan para la transferencia de datos, correo electrónico y otros servicios en línea. Los datos se dividen en paquetes y se envían a través de la red a su destino final, donde se vuelven a ensamblar en su forma original. La información en Internet se almacena en servidores, que son computadoras especializadas diseñadas para alojar sitios web y otros servicios en línea. Los usuarios pueden acceder a estos servidores a través de una dirección web o URL, que les permite navegar por la información y los servicios disponibles en línea. Así que recuerda, el Internet es una red global de dispositivos y servidores conectados a través de protocolos de comunicación estándar, que permite a los usuarios acceder y compartir información y servicios en línea de manera rápida y eficiente. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido relevante. Hasta la próxima.